¡Bienvenidos a mis videoblogs de Florencia y Bologna! Hola! Buen giorno. Buen? Buen giorno? Buen giorno. Bueno, pues estamos en Florencia. Miriam está chapapintura. Y bueno, pues nada, que vamos a enseñaros Florencia. Os lo intentaré, no sé. Bueno, esta es la pedazo de habitación que nos ha tocado. 42 euros por cabeza, dos noches. A ver, no es lo más barato que está en mi vida, pero no está mal. Pero es que las camas... A ver, esto es una cerda, que es Miriam. De 1 a 20, cada uno. Una cama de 1 a 20. Luego están los zurullos estos, que no valen para nada. Porque, porque es que no valen para nada. Vale empatizarla, si me ha tocado. ¡Niño! Y ya está, porque para más no valen. ¡Ay, no, no! ¡Ay, cómo la quiere la cámara! ¡No! Miriam, preséntate. ¿Qué? Preséntate. Hola, soy Miriam. Tengo 23 años. Y estoy dispuesta a conocer Florencia. ¡Ah, me he desgraciado a conocer a gente nueva! Ah, bueno, eso también. Bueno, aquí os voy a enseñar cómo funciona el ascensor de nuestro alojamiento. Ya primero, la entrada, o sea, maravillosa para alguien en silla de ruedas. Es una fantasía de aquí el ascensor. Venga, Miriam, enseña cómo se usa, que te enseñé ayer. Hay que poner las instrucciones encima. Perfecto. Hay que abrir la puerta. Muy bien, sí. Open the door. And open the second door. And enter. Enter. Muy bien, muy bien. Y ahora, Noelia, ¿qué se hace? Se cierra la puerta aquí. Close the door. Close the door. And the other door. Y ahora, ¿qué hay que hacer? All with the cigarettes. Y ya. Y así, sencillito el ascensor. Austero. Sería la palabra. Parte tan antigua. Bueno, luego haremos un poco de shopping por aquí. Y estamos en la Plaza de la República. Ese es nuestro edificio. Noelia, querida, cómprame un detallito en Jimmy Choo, en Prada, que no es para tanto. Claro. Entrada a la academia, 4 euros si eres joven, hasta 25 años. Y 8 euros en entrada general. ¿A que sí? No grites, verdulero. Que tío, que siempre hemos visto el puto a través de Miguel Ángel, pero nunca hemos visto el culo y se le puede ver el culo también. Y aquí el culo del Miguel Ángel. Esta calle de tiendas. Ahí está Dior. Ahí tenemos a Valenciaga. Esta, bueno, es a Diggy Volter, Dolce & Gabbana, Gucci, Slim, Valentino. Madre del Señor. Nunca he visto el tiendas de Valenciaga. Que caro todo, por favor. Louis Vuitton, que va a abrir. Madre. ¿Qué vas a comprar Miriam? Dios sato. No ponen precios y menos mal, porque si los llegan a poner, nos da un infarto aquí. Tienen que llamar a la ambulancia. Mira que luz tan buena da Loro a la cara, eh. Divina ella. Noelia, ¿dónde estás? Ponte ahí a ver qué tal te va la luz. Uy, la luz. La no es, la luz. Qué luz en la cara, cómo te ilumina, hija. Me encanta. Luce. Y que dentro de estas cajas hayan miles de euros en joyas. Fantasía. Uy, uy, qué lujazo esto, por favor. Pero no podemos olvidarnos de que somos hombres. Aquí, por las gracietas de los enamorados, ven a quitar candados. Dios. El amor toma por culo, todos esos divorciados. Es que mira cuántos hay, por Dios santo. No sé que me gustan más, así que quiten los candados o que esté todo el mundo mirando. Oye. La portera no he sabido hacer que funcione el ascensor, una inútil. Almacete. Mira aquí. Te pones tu portera, eh. ¿Eh? Si, la portera eres tú, oficial. Esta es la segunda portera oficial, yo soy de las llaves. Sí. El señor de llaves. El señor de llaves. Yo soy de las llaves. Buongiorno. Buenos días, hace un frío que pela y vamos a ver... Acabar de ver Florencia. Acabar de ver Florencia. Vale, estamos en la cripta de los Medici y la entrada cuesta 4 euros. Si eres hasta 25 años, si no, son 8 euros. Los Medici gobernaron 400 años, Florencia. En la sombra, mitad real. Y aquí está el árbol genealógico. Vale, la familia nació aquí. Y se extinguió aquí. Porque este volvió con 19. Esta era gay. Y esta, pues no tuvo hijos. Pero esta fue la que salvó todo... Uy, no está mirando. Todo el arte de Florencia. Estamos ya aquí diciendo que vaya mierda de tumbas y de cripta. Pero hombre, ahora la cosa cambia. Vale, estos dos sitios. Este y este deben ser buenos, bonitos y baratos. Porque la cola que hay no es normal. O sea, que panino. Miren aquí estas. Aquí la cola. Pero ya hacen eso. Bueno, que sí. Que bueno, bonito, barato. Porque, madre mía. La de cola que hay. Para comprar. A ver, que no se me olvide. La entrada para la Academia Pavel David y Miguel Ángel son 8 euros, 4 si eres joven. La entrada para la cripta de los Medici son 8 euros, 4 si eres joven. En general todo cuesta 8 euros. Menos el Duomo. Que la entrada al Duomo es gratis. Solo que no hay nada que ver. Y la cúpula. Ella. O sea, lo que sea ir a la cúpula. A la cosa de delante. No me acuerdo del nombre. Y a la torre son 18 euros. No hemos podido subir por falta de tiempo y dinero. Pero bueno, como tengo pensado volver aquí, pues ya iré. Ya pisa. Y bueno, el FlixBast te deja en un sitio llamado Vila Constanza. Que está tomado por saco a la derecha. Y hay que ir en tranvía. Cuestan unos 50 en tranvía. Se coge en el centro y te deja allí. Y se coge allí y te deja en el centro. Y eso, claro. Nos vamos a Bolonia. Así que eso. Venga, hasta luego. Hasta luego. Si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis de compartir. No os olvidéis de compartir. Darle a like. Tralalab. Darle a like. Suscribir, o sea que sí. Suscribirse. Y darle a like. Y seguirme en Instagram. revieras mera y en facebook de viajar y éstas ni agua o dios venga hasta luego